Alman Movimiento, exitoso semillero de jóvenes colombianos que se preparan en el arte de la danza contemporánea, con el apoyo de una alianza público-privada entre el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo y el Grupo Financiero Bancolombia. El programa comenzó en el 2015 con la selección de bailarines de entre 16 y 24 años en varias ciudades como Bogotá, Medellín y Cali. Los jóvenes iniciaron el programa de profesionalización bajo la tutela de dos reconocidos bailarines colombianos, Jairo Lastre y Alicia Cajiao, con seis horas de formación diaria, clases con profesores nacionales invitados, en ballet y otros géneros de danza y con maestros de compañías internacionales. Por otra parte, en el 2016 se inició el programa semillero que tiene como objetivo identificar el talento para la danza desde los ocho años a través de un programa de formación en las academias de danza donde niños y jóvenes reciben formación en danza después de la jornada escolar. Para el 2017 se desarrollará un programa denominado Artistas Enseñando, el cual está orientado a reforzar el programa académico de los estudiantes de primaria a través de las artes escénicas. Con información e imágenes de Delmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.